Entonces, aquí ya podemos identificar nomás estos tambores y estos sonadores. Y aquí vemos algunas muestras, ¿no? Este tipo de arcos que hacen un sonido muy especial. Y estos, si se me imagina cómo suenan, parecen matragas, pero acá tienen este resonador triste, ¿no? Que no conozcamos nuestros sonidos originarios. Y lo que implica, ¿no? Todo este espacio, todo este sitio mágico al que lleva la música. Esta flauta, por ejemplo, es en los PAMES que entraría dentro de lo que los académicos occidentales llamarían culturas chichimecas. Es un carrizo. Esta es una cera de abejas, es una pluma de guagolote. Y aquí hay un resonador. Este resonador, bueno, se lo hacen con alas de murciélago, telas de araña. Y el sonido es único, es único. Así suena medio tipo oriental, pero es único. No hay sonido así en el mundo y esto se está perdiendo. Pero sí, o sea, ya, Alfonso, ¿cómo se llama? Alfonso Reyes, o bueno, ya lo conocerán ustedes. Todo respeto, un gran músico, ¿no? Pero su música no era prehispánica. Era con inspiración, con instrumentos, algunos prehispánicos, pero nada que ver. Nadie en el mundo, hasta la época contemporánea, ha podido encontrar ni descifrar ningún sistema de denotación musical. Hay algunos cantos métricos, pero es una investigación que está en pañales. Tristemente, a nuestro gobierno, lo que le importa es perpetuar esa colonización. Porque sí, grandes pianistas, violinistas, música de cámara, todos instrumentos europeos. Eso sí, el ballet, ahí están los presupuestos. Y acá, esta cultura enorme, inmensa, hermosa, perdiéndose, pudriéndose por la ineptitud y la corrupción de nuestras autoridades. Vaya que es una pena y es indignante que sea de esa forma. Pero bueno, ya podemos identificar por qué fue eliminado los códices, las pinturas, las artes de los toltecas en estos registros, los libros de cante, la música. Porque esto era lo que te permitía, te daba tu identidad como tolteca. Al perderse, ¿qué fue lo que pasó? Como depositario de la experiencia histórica, el tolteca era una persona de alta responsabilidad en su medio social. Se conducía, servía de echado en prácticamente todas las formas de actividad útil. Ejemplos de Hubertatoli de Sahagún son lo siguiente. Antes de esto, la imagen que ven en pantalla, es una imagen muy, muy especial. Por el estilo, se van a darse cuenta, es de Teotihuacán. Pero aquí podemos ver ya este personaje, esta cruz. Aquí está este mensajero, este mensajero de la serpiente emplumada. Acompañado por entidades muy interesantes, en el caso acá de este felino. Estos personajes que llaman mucho la atención la disposición del Sintly Johnson. Lo que correspondería a estos santos, a estas emanaciones de poder, así decirlo. Y el personaje del interior, una representación interesante acá. Podemos ver en estas garras de Tlaltecutle, que en la época mexica, bueno, en este hallazgo que se dio en épocas recientes, unos meses en Ciudad de México, se conserva. Vemos la tradición del 600 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Esto perpetuó, se mantuvo. Y bueno, vamos como decía Sagún, a ver a estas acepciones que hay como tolteca. Uno, como líder de su comunidad. El tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma. Hace sabios los rostros ajenos. Les hace tomar corazón, no pasa por encima de las cosas. Se detiene, reflexiona y observa. El sabio es luz, tea, espejo horadado por ambos lados. Suya es la tinta, los códices. Él mismo es la escritura y sabiduría. Camino, guía verás para otros. Conduce a las personas y a las cosas y es una autoridad en los asuntos humanos. Es un guía. Y vemos una representación interesante que nos muestra esta dimensión. Y el segundo, como padre de familia. He aquí al verdadero padre. Es raíz y principio de linajes. Bueno es su corazón. Receptivo, compasivo, preocupado. De él es la precisión, el apoyo. Con sus manos protege, cría, educa. Da ejemplos para vivir. Pone delante un gran espejo. Por él, todos somos confortados, corregidos, enseñados. Gracias a él, el niño humaniza su querer y recibe una estricta educación. Esta instrucción se daba de una forma muy especial, tanto en los senos familiares como también en la escuela. En las cuales se respetaban a los maestros como si fueran padres. Entonces, los castigos eran serios. Si se hacían mal, si se portaban de una forma impertinente, los ponían a hablar. A inhalar chile, humo de chile. O también se lo ponían en los ojos o en la boca. Entonces, había que tener eso en cuenta y conducirse. Pero se hacía con una intención de mantener esos principios sólidos. Quien me sí aplicaba la disciplina para que esto sucediera. También, en el número tres, como médico tolteca. Dice, el médico verdadero da vida. Conoce por experiencia las hierbas, minerales, árboles y raíces. Prueba sus remedios. Examina, experimenta. Alivia enfermedades. Da masajes. Compone los huesos. Hace purga, sangra, corta, cose. Hace reaccionar y cubre con ceniza. Conforte el corazón ajeno y da alivio y da sanación. Aquí podemos identificar, ¿no? Otra dimensión. Tenemos que asociar a estos médicos con los hierberos, hueseros y demás. Pues sí, era parte importante, pero iba más allá. Ahora, es cierto que la herbolaria, pues, bueno, ha tenido grandes aportes y hay libros enteros que nos hablan acerca de las plantas y cómo aprovechar las raíces, tallos, hojas, flores, frutos. También, tristemente, no han sido estudiados ni aplicados. Se da preferencia a farmacéuticas transnacionales y, pues, no hay investigación científica respecto a México, ¿no? Es muy poca, ¿no? Tendría que ser así por esta herencia milenaria que tenemos y este patrimonio y legado que nos hicieron nuestras culturas originarias. Los médicos, como veíamos, hacían muchísimas cosas. Entonces, hay problemas, por ejemplo, como la punción, el corte, el sangrado, cubrir con cenizas fue muy buena parte, ¿no? De los tratamientos que daban los médicos, Toltec. Entonces, si va más allá de un simple tecito, de un simple, este, torsón para, este, curar el malestar, ¿no? Las culturas originarias, pues, eran muy especializadas al respecto, ¿no? Inclusive estas trepanaciones, o estos cortes que hacían en las cabezas. Pues, permíteme cómo las personas no fallecían, ¿no? Actualmente, con la ciencia contemporánea, es también muy complicado, ¿no? Que alguien pueda sobrevivir de una trepanación. Es más fácil en ese sentido, pero, ¿a cuántos años de distancia y con tecnologías completamente diferentes se obtuvieron resultados destacados e importantes? Entonces, como vemos, Tolteca es un artista, es un guía, es un maestro, es un padre de familia, es un médico. Tolteca, como artífice, el verdadero Tolteca es un hombre conocedor de colores, sabe de aplicaciones y armonías, dibuja pies, caras, sombras, logra efectos. Como Tolteca, pinta los colores de todas las flores. Entonces, aquí vemos a este tlacuilo, igual, compartiendo, dialogando, ¿no? Con este alumno, ¿no? Y le está enseñando cómo hacer. Y este es un clifo que alude al tlacuilo, que es el mequistl, o la muerte, la transformación. Entonces, es importante, ¿no? Tener esta asociación presente. Y vamos con la siguiente. 5. El Tolteca como investigador esotérico. El verdadero sabio es cuidadoso, respeta la tradición, posee la transmisión del conocimiento y la enseña a otros. Sigue la verdad, nos hace tomar un rostro y desarrollarlo. Abre nuestros oídos, nos ilumina. Es maestro de maestros. El falso sabio, en cambio, es como un médico ignorante o un hombre sin cordura. Dice que tiene la tradición, pero es solo vanagloria, solo tiene vanidad. Amante de la oscuridad y los rincones. Es un sabio misterioso. Un brujo con secretos. Un soñador que estafa a su público. Pues le toma algo suyo. En lugar de aclarar, encubre las cosas. Las torna difíciles. Hace perecer a sus seguidores a fuerza de misterios y acaba con todo. Esta mala hierba. Esta gente que abusa de condiciones como lo hace toda esta gente charlatana que dice que contacta espíritus. Que es Nahual. Que tiene una herencia, un linaje ancestral de miles de años, hasta millones de años. Basura. Toda esa gente que se vanagloria, que se pone muchas plumas. Pues entre más plumas te pongas, más vanilloso eres. No es necesario recordar que todas esas penachos no lo usaban los gobernantes ni las personas comunes. Lo usaban, eran dados para los poderes o los santos y si quieren, si así lo comparamos. Las vírgenes que había en Anáhuac. Bueno, estos poderes, estas deidades, si así les llamamos. No eran para, ni para el gobernante, ni para el sabio, ni para el médico, ni para el artista. No, eso eran para las divinidades. Entonces, también eso es importante. Y como vemos y como nos compartieron, ¿no? Cierto, el Teca, pues va más allá de una mera profesión, de un mero estilo de vida. Cierto, el Teca nos habla de este aspecto integral que todos tenemos como potencial. Desarrollamos uno más que otro, ¿cierto? Pero no por eso mismo nos tenemos que abandonar. La Teca busca esa integración, esa unidad entre los cuerpos físicos. Un cuerpo físico, ¿verdad? Con esta mentalidad, la vitalidad, la mente y el nahualismo. Bueno, y el nahual alusivo también. Por eso hace ilusión a este, en este sentido, el Teca, investigador esotérico. Todo Tolteca tiene esta habilidad por nacimiento, que igual para hacerse merecimiento, a conocerse, al explorar la percepción, puede ahondar en este nahual. Eso también nos dice al respecto. Entonces, para hacer una introducción relativa a esta historia de Seca Topilzin, la contaremos con calma en nuestra cuarta emisión, para entrar de lleno con las hombres maestras de esta cultura chicocotitla. Vamos a hablar al respecto. La historia de Seca Topilzin, Quetzalcóatl, Nanghitl, es un exponente por excelencia de un proceso mesiánico en el México antiguo. Ante todo, hay muchos infundios que se han divulgado sobre su vida. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl, Ubulcán, no fue un vikingo arrojado por el mar, ni un misionero cristiano. Su inserción en la historia de Nago.